Al momento nos encontramos en la parroquia multitud en la comunidad del citado. Estamos realizando la desparasitación y vitaminización a unidades bovinas, porcinas y todos los animales que disponen aquí las familias de la comunidad, los cuales fueron afectados por el problema del aluvión. Principalmente existe lo que es un parasitismo elevado. Como podemos ver en Ganado Bovino, tenemos el nuche o tupe, como se llama acá, entonces hay una gran incidencia de parasitosis. Entonces para ello estamos aplicando lo que es ivermectina, también un purón también a base de cipremetrina. Entonces estamos dándoles el respectivo tratamiento. Adicional a eso estamos también vitaminizando a los cerditos. Como ustedes saben, aquí hubo la tremenda desgracia de la naturaleza que pasó acá en estas comunidades. Entonces los animales obviamente están estresados. Entonces por ese motivo estamos aplicando también las vitaminas. O sea, lo principal es que volvernos a activar porque nosotros de esto vivimos. Esto es nuestro emprendimiento, los pollos, las vacas con leche y la agricultura. Les vemos afectadas obviamente, pero sin embargo la atención que está dando el gobierno provincial a través del ingeniero Hermel están agradecidos obviamente y no solamente es el momento, sino requieren que el acompañamiento sea posterior también a lo que paren un poco las lluvias en las olas. Nos ha dado grandes ayudas para todos. Están muy agradecidos la gente. De ahí sí les doy gracias a Dios y a ustedes que han venido a colaborar con los pobres del campo. Somos Prefectura de Chimborazo. Administración 2023-2027